2016, oh, Houdini Studios, yo, yo, oh, yo, 2016, eh, oh, oh, yo, 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 yo Imaginad un mundo mejor en el que no soy un criminal Saliendo de la terminal de este hoyo abismal Alojando una bala en mi interior que es talismán Ni esto es magia, ni yo soy un chamán Solo me sirve para escapar al nunca jamás Donde vive Peter Pan, injusticias jamás Dame más, dame gas, que lo vean los demás Escucha mis carcajadas por ahí detrás Nunca en la frontal, siempre inmortal Cuidado con andar descalzo porque te puedes cortar Esa luz tenue, esa muerte que siempre llega Iracundo, moribundo, terabits, megas en mi Fuck Tel Aviv, estratega como Napoleón en París Y no me hace falta salir solo, imaginar y esperar lo que venga Rescatando a mi princesa como París Las ruinas o Metropolis sacando de mi recital Y que no se detenga Y que, y que, y que, y que no se detenga Y que, y que, y que, no se detenga En marmitas, en laboratorios hay química Tierra sísmica, música, eres mi médica Ando aunque sea sacando la ortopédica Creo en la inercia y también en la cinética La tierra tiene sabiduría y es magnética Trenes de mercancía, les da igual la estética A falsos raperos les da igual la métrica Que pena, el poeta en su condena céntrica Yo hablo de quien hace temas y no le corren por la vena La revolución es romper las cadenas No firmar ningún tratado hecho en Viena Sois malos, pero ese no es mi problema Yo vivo mi vida lejos del mal y cerca de mis lemas Ideas caducas, hablo de mañana, colega Madrid, si se venga, le digo a lo que venga Revolucionando al revolucionario Parando cuando es necesario y yendo al contrario Se vive del aire, no lo sabe el interesado La cuerda no se ha roto y te juro que la he tensado El diablo me ha tentado, pero es pasado La lluvia ha caído inexplicablemente, me he calado Estoy visionando el futuro, tú versionando el presente Está inclinando y mutilado, pero nadie se lo ha dicho Hermano, no creas una palabra del presidente Y si nos ponemos serios no te creas ni lo que pone en tu nicho Valor de ente, tú ni siquiera llegas a bicho Descuartizo, me martirizo y cae granizo No participo, solo mi rabia canalizo Solo, 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 mi rabia canalizo Tranquilito, tranquilito Haciendo manualidades como Davinci Exigiendo algo más a la militancia sin hacer inri Desbalejando sin moverme del sofá al más pit Barajando las cartas, fumándome un piti Sacando pecho sin hacer la mili Asumiendo lo hecho, viajando hasta Mali Yo sé, pero no tú, lo que pasó allí Asumiendo la distancia con el Bali Hola, 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 hola ¿Qué te Wilás? Gracias por ver el video.